Tu naciste para mi Y yo nací para ti Como en la voz de cadena Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos como cadena Esclavo por esclavo Con quien hacer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadena El labón por el eslabón ¡Qué cadena tan hermosa! ¡Nos mandó Dios por amor! Unidos como cadenas El labón por el eslabón ¡Con qué placer te comparto! Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas El labón por el eslabón Gracias Gracias mis amigos Y la que está esperando ¡Ahí le va!